Pasamos a otro tema, en una conferencia desde la Universidad Americana, el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, se refirió a los principales problemas que afectan a los sistemas democráticos en el continente. En el sur, nuestra patología mayor ha sido la demagogia, el populismo. En el norte es posible que la patología mayor sean los lobbies. Los débiles no hacen lobbies, los lobbies siempre los hacen los más fuertes. Entonces, más que nunca recordar, la democracia no es perfecta ni está terminada. Hay una democracia que luchar por la cual mejorarla hoy, acá y en todas partes. Ustedes, nosotros, no hemos llegado al último escalón de la historia humana ni en definitiva. Es una puerta abierta para seguir luchando y luchando por perfeccionarla.